¡Epa! Mira esa sabrosura André Uro, ¿cómo está todo papi? Buenas noches Bien, 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 gracias a Dios Buenas noches a todos, por ahí va Marco Sierra Marco Sierra, baterista Marco Sierra, que nos diga el público ¿Cómo está escuchando las voces? ¿Cómo escuchan la música? A veces yo escucho acá la música bajita Pero allá la escuchan ellos fuerte Dígame si todo está bien Yo escucho bien, yo escucho bien ¿Tú escuchas bien? Ah, no te han pegado los años Óyeme, Marco Sierra Marquito es un baterista Valduparense ¿Qué? Tremendo batero, Marquito Tremenda persona Bueno Marco, saludos hermano Un placer Por ahí se une también El señor Eddie Sabor Está por ahí ahorita Si no, que ahorita molestó el internet Pero estaba el señor Richie Gajate Por ahí conectado Ya le envié también Está Jorge Ariza Maraquero del Cholo Valdejama Tremendo invitado Mi profesor de Maraca Porque uno tiene que aprender De los que saben Está en la vuelta De los que saben Sí señor Entonces Cuenta papi ¿Cómo va la cosa? ¿Qué has hecho? Pues bien mi hermano Cuidándome Cuidándome ahí De esta pandemia Estudiando Haciendo música Haciendo proyectos Con amigos Yo siempre Yo soy de los que digo Cuando no voy a parar Tienes que darle Y En algún momento Todo da fruto O sea Toda buena semilla Da fruto Hay que darle Exactamente Las cosas bien Oye La parte ¿Cómo se ha desarrollado En estos momentos La parte musical Allá en Bajanquilla La costa? Bueno Bueno te cuento que En mi caso Ha habido como Altibajos Realmente Porque Al comienzo De toda la pandemia Pues que empezaron A hacer todas estas Estas uniones Por video Ajá Los videos en casa Y no sé qué Y todas estas uniones Como dicen los amigos Los videos de cuadritos Videos de cuadritos Los videos de cuadritos Entonces Este Me llamaron mucho Varios amigos Varios amigos De hecho Les mando un saludo Al Viro El Viro sin fuego Un tremendo pianista Que es Cata Genero Pues fue el primero Que hice algo Porque Yo ahí en mi trabajo Y yo le dije El Viro Yo en realidad No tengo ahora mismo Por circunstancias De la vida Yo me desquise Con todos mis equipos Mi tarjeta de sonido En mi tarjeta de sonido En mi tarjeta de sonido En mi tarjeta de sonido Y Es exactamente Con lo esencial Y batería Que hay como un set De micrófonos Que yo tengo Y Y Y Y Y Y Y Y Se te fue el audio Se te está llegando el audio Si No sé por qué Se te quedaste así Como Como Charles Chaplin En verdad No, pero ya Ya Estamos ahí Bueno, entonces Yo grabé El video Con la cámara Con una GoPro Que yo tengo Y grabé el audio Con mi teléfono Y ahí Se me Empalme Entonces Cogí los dos audios Ajá Truquitos con una prenda Entonces Con la cámara Con el de la cámara Resalté los Brillos Y con El del celular Resalté los bajos Y No, no, no Que Pura Pura Masterización Masterización Virtual Sí Se ha sido la ventaja De aprender de amigos También Saluda De Miloria Uy, estás Amigo Rodríguez Por ahí Mira El llamo El llamo Sí señor Llamad Bueno Entonces Con él Fue el primero Que hice eso Hice otras cositas Con varios amigos Puros videitos De cuadritos Y después La cosa quedó Así como que Nadie me dijo Más nada Ni nada Y hasta ahora La semana pasada Ya me han mandado Una cantidad De audio Por WeTransfer También para grabar Pero Pero No quiero hacer lo mismo Entonces le pedí el favor Al señor Marlon Marañón Marlon Marañón Ya veo por dónde fue El favor de esta mañana Mara es un gran amigo Una persona que estimo Y quiero muchísimo Quiero que lo sepa Aquí entre todos Mis seguidores Y con el Mara El Mara Tiene 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 dos baterías Electrónicas Bueno Tiene como tres Entonces me dijo Vale No me preocupes Pasan por esa batería Yo no la tengo en la casa Está en un estudio Y ahora voy a Uy Henry Vaya amigo Henry Trompet No Trompetita Bueno entonces Este ¿Qué te digo? O sea Eso es lo que hay que Voy a volver a darle Con Con Ahora ya Con la batería electrónica Y así Ya seguir dándole Ya entonces No ha sido como algo constante Tu pregunta O sea No es que haya sido Ha sido con todo Yo creo que ya la cosa Como mejoró un poquito Como Nos hemos como Como No sé Yo creo que ya nos hemos Como estabilizado En toda esta locura Y ya pues Ya va tomando Un rompito Ahí Bueno Vemos Vemos la luz Vemos la luz Hay un poco de gente Chévere Aquí conectada Que conozco Sí señor Salude pues Salude para comenzar Para entrar en materia Y allá Bacano Qué chévere Qué bacano Un poco de gente Bacano Hagan sus aportes Y que hay un poco de gente Bueno Hagan sus aportes Al número de cuentas Óyeme Y eso Bacano Óyeme Eh Roddy Cuéntanos entonces De tus inicios musicales Cuéntanos de tu De cómo empezó todo esto Para que llegaras hoy A ser un Tremendo maestro Un tremendo docente Hablando Vamos a hablar hoy Un poco de toda Esta pedagogía Que estás usando Ya porque Digamos que A veces nos enfocamos En el músico Que está en la moña Que está en la chisga Que está en la tarima Que se baja Pero Hay una Hay una Hay una cosa increíble Que ese músico Que está en la tarima Eh Aprendió Del docente Y el docente a veces Es como Un poquito escondido Es un poquito Menoscavado Visible Entonces vamos a hablar Un poquito de eso Vamos a hablar de eso Pero cuéntanos Cómo comenzaste tú Dónde Dónde fue ese inicio Bueno Este Saludos por ahí Otra vez se conectó Por ahí Tommy Joyner Que es tremendo Tremenda persona También Lo quiero full Samir No deja de comentar Bueno Paul Pacific Saludes Diego Drummer También Saludes Bueno Bueno te comento André Y a toda La gente Que está ahí Pendiente Pues mis inicios Realmente Fueron como Escribidos Samir ahí Yo comencé Tocando guitarra Yo no comencé En la batería En la batería En mi familia Mi familia Sobre todo Este Saludes Saludes papi La gente No deja El Emo El Emo Va a estar el lunes Con nosotros Hombre que bueno Que bueno Que bueno Entonces Fíjate que Yo Mi papá Mi papá siempre Tocó guitarra Y los regalos De mi papá Y de mi abuelo Sobre todo Mi abuelo Que todavía está vivo Señor Víctor Márquez Los regalos De mi papá Y de mi abuelo Siempre fueron Que la pandereta Que las maracas Que la guitarra Que la melódica Que el tambor Que el bongo Ya Entonces en mi casa Todo el tiempo Había instrumentos Por parte de ellos Ellos todo el tiempo Nos daban Ese tipo de regalos Y siempre estaba la música Mi papá Tocaba guitarra Y cuando yo comencé Por ahí Como a Ya como a tener Un contacto Con la música Por ahí como a los Siete años Empecé con la guitarra Acústica Con la guitarra Acústica Y mi papá Me compró una guitarra De dimensiones Pequeñas Y ahí Empecé a darle A los acos Y Tiempo más adelante Por ahí cuando Tuve como Diez años Esta historia Es bastante Particular Porque Este Pasó Ellos ni eran Pasó Pasó Que Yo escuché El álbum Escuchó un álbum en vivo De Rubén Bresol Ok Ese concierto Fue En Nueva York Y en ese Momento Eh En ese momento Estaba En la batería El señor Roby Amin Bien Saludos Señor Rodri Sarza Mensaque Grande Rodri Te quiero Desde Argentina Desde Córdoba 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 Un solo Una improvisación De Roby Amin En ese álbum Que es el último Tema Que se llama Muévete El último tema De ese álbum Se llama Muévete Y Amin Hizo tremendo Solo ahí Que eso a mí Yo dije Wow Y quiero saber Que es esto Eh O sea Me abrió El apetito Por la batería Y yo De ahí Empecé Eh O cosas de la vida Eh A la iglesia Donde yo iba Si señor El propio Rafael Picón También Tremendo Percusionista El Rafa Familia De De Fabián De Fabián Picón Bueno Entonces Fíjate tú Que Que Pasa que Eh En la iglesia Donde yo iba Donde me llevaban Mis papás Cuando estaba pequeño Compraron Una batería Y Esa Batería Tenía Como Uff Tenía como Cien Era Como de Ocho Piezas Y Nací Sorprendente Cinco Seis Bateristas Cayó La plaga Le cayeron Enseguida Entonces Para que yo Cogiera Esa Para que yo Cogiera Esa Batería Era un lido Total De casualidad De casualidad El baterista Titular No era el hijo El pastor Como en todas las iglesias El hijo del pastor Es el baterista Titular No quiere soltar La batería A nadie No El hijo del pastor De hecho Se llama Luis Rodríguez Él era pianista Y él nos vio nosotros Porque mis hermanos También Lógicamente Crecieron con eso De la música Yo soy el tercero Soy el último Mi hermano El mayor Es pianista Mi hermano El segundo Bajista Y yo soy El baterista El trío Márquez Sí, claro De hecho Nosotros tuvimos un trío De jazz Y todo Hace muchos años Y no quejá Alguien tomó Su rumbo Bueno, el cuento Fue que Al final de todo Pues me dieron La oportunidad Y ahí empecé A tocar mis primeros Quirinos En esa iglesia Durante aproximadamente Unos dos, tres años Después Se me abrieron Las puertas Para tocar Con otro amigo Un gran amigo Robinson Vecinos Tremendo pianista En otra iglesia Él me abrió Las puertas Y de ahí Empecé a tocar Consecuencias Ya fue mi primera Mi primera Consecuencias Tenía yo como Catorce años Por ahí Catorce, quince años En esa época O sea Estoy hablando Aproximadamente Yo tengo Treinta y cuatro años O sea En esa época Tocar consecuencias En una iglesia Quizás Normalmente Era más común Pero en una iglesia Eso era Al que tocaba consecuencias Ya lo miraban Como que Guau Y tal Entonces Esa fue mi primera Experiencia Así como Tocar un poquito Más Y no O sea Y fue una experiencia Súper Bárbara Porque No estaban Las No habían La hora Sobre todo En la iglesia Entonces Yo no tenía Ni un click Interno Eh El Comienzo de la canción Y ya Chao Muchísimo Porque no hay Interno Ni nada O sea La música Yo recuerdo Yo recuerdo Que 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 Yo recuerdo Que es Se 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 Está Se Contrando Un Poquito La Transmisión Wau Se Se Está Ent Scortando Se Está Congelándose Un Poquitico El vecino Como que Se Puso A Descargar Película Hola Hola Tiene que decir al vecino Que no se ponga a descargar A esta hora nada Ahí se le cayó el internet Bueno vamos a esperar Que se conecte nuevamente Que entre Aunque si se estaba Encontrando un poco Un poco bastante La unción pero de Terminator Y que están diciendo ahí Que la unción te tiene Robotizado ¿Cómo va a ser? Esta gente no respeta Esta gente no respeta Si está molestando un poquitico el internet Hay noches en que pues se satura la red Pero bueno eso ya se Como dijo el tino Se nos sale de las manos Que falla Pero bueno no importa Bueno Jody vamos a hablar algo Entra ya estás trabajando en la iglesia Tocando en la iglesia Que es pues algo bastante constante Porque en las iglesias pues empieza ya uno A tocar que el servicio Que estar tocando que uno Que un culto Que viene el otro Bueno y te empiezas a mover Ya en el ámbito Del gospel ¿Qué géneros te desarrollabas más que todo En esa época? ¿Y qué parte técnica trabajabas? ¿Te escuchas Jody? Hola Jody Estamos perdiendo la señal Se vuelve a entrar A ver a ver Hola Reynaldo Saludes Bueno listo Ahora si Tercer intento Toma tres ¿Cómo va la cosa? Ahora si Ahora si ¿Cómo me escuchas ahí? Ahora si Ya instalaste los datos El señor Oldring Jaramillo Conectado Lo estamos saludando Bueno Jody Hablamos entonces De la parte musical Que estabas desarrollando En ese tiempo En la iglesia Y cómo te preparabas Tú técnicamente Porque pues no me has hablado Todavía de quienes Fueron tus primeros Profesores Ah ok Bueno vamos por partes Mis primeros profesores Cuando estaba apenas comenzando Comenzando Uno fue Un percusionista Que yo Tengo como ese Esa Afinidad Una percusión Mi primer profesor Fue Un amigo Que se llama John Peña También Ok John es timbalero Más conguero Más bongocero Él fue el que me enseñó Como Excepto este De la salsa Permíteme Jody Quiero saludar A una amiga Que se acaba de unir A la chica Marta Paredes La consentida De la De la banda Nacho Y los fantásticos Ahí está Ella va a estar también Con nosotros Terminando este fin de semana Le mando un abrazo Gigante Desde aquí de Colombia Hasta su casa En Venezuela Saludes Tommy También está ahí También Tommy Esteves Tremendo chef Bueno Tenemos de todo aquí Tenemos de todo En esta reunión En esta sala De Lurby Schimbal Ahora hablamos De comida De todo Vamos a hablar Bueno Cuéntanos Y síguenos contando Entonces La parte De tus primeros maestros Bueno Entonces Fue Él Fue el primero Que me brindó Pues Su 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 Sí Después Fernández Pues Él también Me dio Como unas Tres Cuatro Clases Pero Te da la mano Pero Después te dicen Que tú te quedas Como con esa Que te dicen Como que Ey no No Robilla Se congelaste Roby Márquez Ahí Se te congeló Ahí un poco Ok Se te congeló Un poco La imagen ¿me escuchas? ¿ahí me escuchas? bueno, ahí pues aquí yo tengo la señal al tope porque estoy al lado del módem no sé tú allá como estés que decirle al testigo que no me pasa en su casa listo, listo, ahí estamos listo te frena dale, dale, aquí estamos bueno, entonces bueno, entonces tuve otro profesor que se llamaba Harold Fernández Harold me dio como dos, tres clases y después me dijo como que no, Robia tú te estás tocando bien ya, yo no tengo más nada que enseñarte que no sé qué y queda uno en el aire después ¿qué pasa cuando no paga uno la clase? después de eso empecé a estudiar con Isaac y San Valenzuela nosotros estábamos contemporáneos de hecho y yo somos contemporáneos en la batería y en la música totalmente y después de ya darle que ya había cambiado de esta de esta de esta iglesia que les comenté lo de las secuencias y todo esto y ahí ya aprendí eso lo que acabas de decir que uno tiene que pagar por el por el buen conocimiento y le pagué unas clases anheladas escogió bien caballero escogió bien y me acuerdo y me acuerdo yo que en esa época como como 40 mil pesos por ahí 35 mil pesos la clase oye eso era un cojonal de esa era bastante plata en esa época hace 20 años entonces Bueno, él llegó, me puso a tocar, toca para ver y tal, toqué, listo, vacano, firme y tal, así se coge la baqueta y así se le pegue el día. De acuerdo yo, que para mí, simples, estamos congelando, por ahí veo que se congela. Dale, dale, teguita, ahí estás. Se está congelando. Entonces, esa fue una de las clases más simples que pude haber recibido, la verdad, más simples, pero después con los años me di cuenta que fue la mejor clase que pude haber. Einer me enseñó, sin decírmelo, me enseñó a lanzar, ¿ya? Me acuerdo que Einer me decía, la batería, la técnica de la batería es afeminada. Así tienes que lanzar y así tienen que quedar las manos y tal. Y después, tiempo después me di cuenta que, ah, no, es lo que me dijo, o sea, me enseñó el lanzamiento de Moller, ¿ya? Y yo dije, no, hasta, no se me olvida de esa clase. Y años después me di cuenta que era y que ha sido una de las mejores clases que he recibido realmente. Lo que en algún momento llamaste es básico, de pronto simple, ¿ya? Óyeme, Roby, ¿qué consideras tú? Así a grandes rasgos, ¿no? O sea, porque cada maestro tiene una pedagogía y cada maestro tiene que adaptar la pedagogía al alumno, porque tú no puedes enseñarle igual a todos, pero ¿qué crees tú que sea el pilar de un buen guía, de un buen docente? ¿Sí me alcanzaste a escuchar? ¿Que sea el pilar de...? El pilar de un buen guía, el pilar de un buen docente para hacer a un baterista. No a alguien que toque la batería, porque yo siempre he considerado que es muy diferente un músico, un baterista y alguien que toca batería. Alguien que toca batería es simplemente alguien que por capricho le gustó la música, pone música y toca encima. Un baterista. Una persona que produzca. Tommy, lo que pasa es que en estas masterclass, Tommy, no tocamos. En estas masterclass nosotros aprendemos de los procesos musicales de los artistas. Eso es una verdadera masterclass, donde tú aprendes de dónde sale el sonido del artista. Entonces, en estas masterclass no tocamos. Aquí aprendes de todo el proceso del artista. Y ahí Joby tiene un canal, va a ver, tú puedes ver videos de él, así que no te preocupes. En el canal de YouTube mío, ahí está en Lurby Chimbal, tienes todas las masterclasses para que tú puedas aprender de todos estos artistas. Dale. Joby. Contestando tu pregunta, André, yo a mí el pilar, o lo que yo tengo como prioridad cuando estoy dando, cuando arranco con un estudiante, es su perfil. Y su carácter como instrumentista. Eso para mí es lo prioritario. ¿A qué le llamas carácter? O sea, el carácter se lo hablo, para mí la música como, o sea, te voy a colocar como un paralelo, como yo lo veo. Ok. O sea, para mí la música es como, como, como la humanidad, como... Ok. ¿Ya? Sí, te oigo. Entonces, a mí el carácter cuando tú, o sea, cuando tú le dices a una persona, esta persona es de carácter fuerte, esta persona tiene un carácter muy... Muy... Muy endeble... Cuando su familia... Su cultura le ha... Entiendo. El carácter de un instrumentista, para mí es lo principal. Ya, eso es lo que yo hago con mis estudiantes. Por ejemplo, yo les digo, hey, ¿qué te gusta? Tú, tócame lo que tocas. Ahora, ¿qué te gustaría aprender? Y muchos bateristas, muchos alumnos llegan de mí y me dicen, profe, yo, a mí me encanta su sensibilidad. Y no sé qué, y tal. Y yo quiero, quiero aprender de eso. Y yo le digo, dale, yo te lo voy a enseñar. No hay problema, yo te lo enseño. Pero tú tienes que buscar tu sensibilidad. Tú tienes que crear tu musicalidad, crear tu carácter, crear tu identidad en el instrumento. Para mí eso es lo esencial. Yo a ninguno de mis estudiantes, y aquí hay varios, a ninguno de mis estudiantes yo les impongo... ¿Cómo te diría? Sí les muestro. O sea, sí les muestro, porque hay pelados que se casan con un baterista, que se casan con dos bateristas. Se casan con un género musical. Ok. Y cuando nos dan cuenta de esos mismos bateristas que ellos siguen, que ellos, las bandas que ellos escuchan, ellos mismos se dan cuenta. No, profe, sí. Estaba, investigué sobre esta banda, investigué sobre este baterista, y vamos a ver que ellos escuchaban baladas. Un artista, es decir, el ídolo de él es Body Rich, que no es rockero. O sea, cuando nos damos cuenta, yo le digo, sí, ves. O sea, entonces, las experiencias de cada quien son los que le dan el carácter a ese instrumentista para tocar como toca. Entonces, para mí ese es el pilar. Ese es el pilar. Y es difícil, no es fácil. Sino que yo tengo dos años en la docencia. Bueno, sí, tengo aproximadamente unos 12 años en la docencia. Por ahí, uno, no, 12 tampoco, tengo como 10 años en la docencia. Empecé a dar clases cuando tenía como 19 años, por ahí 20 años, que tuve la oportunidad de ingresar como docente en el Instituto Canción. Ok. Sí. Ahí duré varios añitos. Joby, ¿cómo enfocas? Hola, ¿estás allí, Joby? Súper cuadriculados, que llegan, no, yo quiero eso, quiero eso, quiero eso, y quiero eso, y yo, ok, dale. Entonces, por ahí hay uno, por ahí hay uno de esos estudiantes. El maestro va a casa, hizo casaísimo con Maypornoy. Maypornoy, 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 yo, acá, Maypornoy, claro, lindo, excelente y tal. Y el maestro, no, que, yo le decía ahí, pero mírate este baterista, ¿te gusta ese viaje? Mírate este man, Marco Miniman. La joyita. ¡Ey, firme! Bueno, mira, este otro man, es de ese mismo perfil, pero es de otro, eh, Virgil Donati. Quizás estos nombres ahora, los pelotas de ahora no los conocen. Son pioneros en lo que ahora se hace. Y son, y son las, y son las influencias, de verdad, son las influencias de todo lo que ahora mismo está. Pero ven acá, Joby, ¿cómo, cuando ya el alumno, digamos, listo, los guías, en sus, en, en, en que pula sus influencias? Porque es que también se dejan llevar de todo lo que hoy vemos en las redes sociales, ¿no? Entonces tú lo ayudas también a que él, esa influencia, las pula. ¿Sí me estás escuchando? Hola, hola. ¿Sí me estás escuchando? Hola. Dímelo, 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 lo estoy componiendo aquí. Ah, ok, ok. Entonces tú lo guías también en esa parte de las influencias para que él también, pues, pula su oído. Pero, ¿cómo enfocas tú, digamos, en el entrenamiento? Porque una cosa es el baterista que quiere grabar, que se quiere preparar para la sesión, o el baterista que quiere tocar en tarima, o el baterista que quiere ser el de la, el de, el baterista simplemente para, para ser después un educador. ¿Cómo, cómo enfocas eso? O lo globalizas, le preguntas al alumno. De pronto eso es más fácil cuando tú personalizas, pero cuando ya tienes un grupo, ¿cómo haces con ese grupo? Bueno, de la universidad reformada acá, la universidad acá que tiene música, pues, las clases son, las clases de instrumento personalizado. Pues, yo lentamente, lentamente, de hecho, he tratado y les he demostrado a la gente de la parte académica, o sea, los docentes que hacen todo este tipo de, 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 de los módulos, de las clases, cómo se hacen y demás, o sea, de las temáticas y todo. Yo, en, en algunas, ¿cómo diríamos?, con los estudiantes me he puesto a diseñar, a diseñar, eh, actividades de aprendizaje. Bien, las actividades de aprendizaje son, eh, de hecho, algunas son curriculares y otras son, son dentro del currículum que ofrece la universidad. Ok. Hemos tenido secciones de grabación. Solos, sobre pista, con audio y video, y hemos tenido secciones de grabación con banda. Bien. Igual son estrategias que uno sema al ver la necesidad, porque yo te digo algo, cuando yo estudié, esto no lo había. O sea, nosotros, de cierta forma, nos tocó aprender a la machota, como dicen. Pero, entonces, yo he diseñado cosas en la universidad y yo les digo a los pelados como que, hey, esto no está dentro de lo que vamos a ver, pero vamos a hacerle esfuerzo. Vamos a venir a otra hora, vamos a darle, aquí no nos están aportando nada, no nos están dando los equipos y nada, los que tengan los equipos, traigan. Y de ahí, bueno, este trabajo de concientización y todo eso hay que hacerlo con los pelados, hey, y tal. Vamos, yo sé que les va a gustar. La milla extra. Y bueno, en la universidad. Exactamente, exactamente, y es un trabajo que es, que bueno, termina, o sea, resulta siendo que es un trabajo que es el que a uno como docente te pone en otro nivel. Ya, y no lo digo, te pone en otro nivel, lo digo porque, porque lo que estás haciendo ahí a baja escala, termina siendo un trabajo y ahí estás tú en lo que tú haces ahora. Termina siendo un trabajo de promoción, de buscar recursos para poder, de tu cuenta, poder hacer un evento y que otra gente lo vea para que el próximo que venga se anote gente que quiera aportarle, ya sea económica, a tu evento porque le gusta y así ir llamando más gente. Entonces resulta siendo tú dentro de la universidad, o sea, es como un gestor académico, pero eso te está ayudando a que venga siendo un gestor cultural después, o sea, ya no te da miedo pedir recursos, ya no te da miedo tocar puertas, o sea, entonces, bueno, ese es otro tema que es aparte totalmente, que también tiene que ver con música de jazz sobre todo. Porque acá es muy difícil, acá en la ciudad de Barranquilla, pero, este, termino, o sea, termino yo incentivando a los pelados a que aprendan porque ellos dicen, ah, profe, vaganísimo, esto no lo estaba, ya sabemos cómo sonamos, cómo sonan los platillos, o sea, los rangos de los platillos, la afinación de los tambores, o sea, analizar. ¿Cómo? ¿Cómo ubicarse? Hasta cómo ubicar los platillos en los tambores, cómo ubicar todo, todo, todo. La microfonería, o sea, ha sido, de hecho, el semestre pasado, creo que fue el único semestre que no hicimos ese ejercicio y los pelados me lo estaban pidiendo. De hecho, el profesor Israel, que él está conmigo en la universidad, el profe Ira se añadió como a la tercera versión que yo hice los recibidos trabajos. Llegamos y colocamos con cámara y yo les dije, hey, aquí la universidad no nos está dando nada bueno, vamos a demostrarles de que ellos nos tienen que dar para el próximo, para que vean. Y montamos los videos en Instagram, no sé qué, etiquetamos a la... La universidad. A la... Ay, no sé qué, no, y después la coordinadora estaba loquísima, no sé qué. Hasta ahora, ya escogieron eso mismo que creamos entre los muchachos y yo. Uy, llegó el patrón, llegó Issa Valenzuela. Sí, señor, sí, señor, Issa Valenzuela. Oye, ahí está Harold Trumps. Harold es el baterista que habló ahorita. Ok. El profesor que me dijo como... Y después me dijo que ya yo tocaba bien, que no me iba a dar más clases. Bueno, entonces, Issa... También que... Pues nosotros comenzamos un proceso juntos. Yo soy un poquito más... Yo soy mucho más callado. Yo soy un poquito más reservado. Y en full entron. Y yo como a los... Como a los... No sé, como a los... Cinco años de estar ya tocando batería, que ya estaba tocando con gente chévere de la ciudad. No, ya Issa había tocado con esa gente y ya estaba tocando con gente más chévere. O sea, Issa... Siempre, porque es Issa, yo hablaba con la gente, estaba ahí y me decía, Issa, lo hago. A veces uno aprende. O sea, es un aprendizaje. Issa tiene la vena comerciante. Sí, exacto. Exacto, exacto. Esa es Mike King que se apaga esta huelga. Bueno, entonces, como te venía contando, termina uno, termina uno realmente haciendo un trabajo que después te va a servir en otras cosas. O sea, yo digo que aquí en toda esta cuestión de la música, todo, o sea, todo, todo en algún momento, como decía Steve Jobs, en algún momento todos los puntos se unen. Todo lo que uno haga con amor, con cariño pasa. Y el cariño que yo le tengo a mis estudiantes, y ellos lo saben, pues ya yo tengo una hija, tengo una hija de tres años, Victoria. A los pelados más jóvenes, o sea, a los pelados más jóvenes, uno los ve como sus hijos, o sea, uno los ve. Entonces yo tendré nietos ya, entonces, imagínate. Entonces, termina uno queriendo a esos estudiantes, y yo le dice a uno, ah, profe, aquí en la universidad, ajá, o sea, estamos en un país que los recursos también, no es que sean muy, las cosas son costosas, termina uno queriendo la mejora de estos estudiantes, y uno le dice, y bueno, no lo hay. Pues, hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, pues. Odi, en la parte, en la, para que los pelados, para que los pelados, disculpa, aquí te estás congelando la imagen nuevamente. Te congelaste la imagen, tirado. Te voy a preguntar algo. El, el, el recurso, digamos que, ok, empiezan a trabajar con los chicos, la parte de, digamos que de un ensamble que ellos aprendan en la parte ya como que dice el mundo real, ¿no? Ya para que cuando ellos se enfrenten, no sean esos muchachos que salieron completamente académicos y se estrellen, para que no se, no les pase eso, que de pronto, a muchos nos pasó, que salimos como que voy académico en el cole, soy buen baterista porque leo, o soy buen baterista porque, porque ya escuché jazz, porque ya toqué jazz, pero cuando tú llegas y te dicen, no, ¿cuál jazz? Usted va a entrar en una orquesta donde es salsa, merengue y la música colombiana, entonces, miércoles, ahí es otro, otro sonido, ¿qué tanto énfasis le das a la colombiana? Pues la verdad es que yo tengo un semestre de música colombiana, no es de los primeros, yo doy a música colombiana como en quinto, quinto, sexto semestre porque la música colombiana necesita, no te escucho, te congelaste, di la imagen, que la música colombiana necesita, ¿qué? Sí me escucharon, no, que la música, que la música colombiana necesita, ¿qué? La música en la batería, la música colombiana en la batería necesita de un nivel técnico avanzado, sobre todo la independencia o por la coordinación y la técnica splash del pie izquierdo, ya, los tapados, los tapados que hay que hacer en los tambores y todo ese, y toda esa, como esa, esa transición de pasar la música colombiana totalmente tradicional a la batería, ¿verdad? bueno, yo le hago, yo lo hago de varias formas, yo les digo a los pelados, hey, aquí hay que aprender a tocar, de la forma tradicional desde los tambores pasados a la batería totalmente, ¿verdad? que eso sería como una adaptación, sería la palabra, eso sería una adaptación de como se tocan tradicionalmente todos los tambores, pasarle la batería lo más que se pueda, lo más preciso posible, entonces yo les digo, listo, entonces ahora, después que ya no sabemos la adaptación, que yo les enseño primero todos los tambores, cómo suenan los ritmos con los tambores, hey, ahora pasemos eso a la batería, entonces les digo, listo, ahora el segundo punto que vamos a hacer es el punto de Oscar, de Oscar, orquestarlo, ¿verdad? Cuando ya vamos a orquestar esos ritmos, entonces yo les digo, aquí ya tienen que ustedes tener la capacidad de decir, listo, pero entonces la banda donde yo estoy, ¿verdad? es una banda de rock, y este, hay un percusionista, entonces yo le digo al percusionista, hey, ¿qué vas a hacer tú allá? el man te dice, no, yo voy a hacer, no voy a hacer nada más llamador, entonces tú dices, ah, bueno, yo puedo usar de la tambora y elementos de la alegre, ¿verdad? Ok. Y lo pasamos ahí, y entonces tú vas, vas ganando lo que estás tocando, pero si en esa, en esa banda, ya es una banda más grande y hay un timbalero, hay un conguero, entonces tú dices, bueno, listo, entonces ya toca, hay que tocar como lo que le llaman fusión, ya no puedes hacer, porque es que ellos están tocando eso, ellos están tocando los elementos tradicionales en sus instrumentos, y hay que respetar, no puedes tocar, entonces ya es cuando llega el término de fusionar, entonces tú dices, listo, ¿cómo fusiono? ¿será que si fusiono con el género que se está tocando, que sea rock, sea pop, sea vallenato, sea lo que sea, ¿fusiono con elementos autóctonos o fusiono ya baterísticamente? Eso es lo que yo le digo a los estudiantes, ustedes tienen, llega un momento en que tú tienes que pensar baterísticamente, donde tú dices, caramba, ¿a qué ritmo dentro de lo que está sonando, dentro de la línea del bajo, puedo tocar que se vaya a escuchar bacano? ¿será que el rock o será que esta variación con el bombo, con el rebolante en 2 y 4, suena chévere? ¿o será que esta variación con el hi-hat en la segunda corchea suena chévere? Entonces ya, pero todos esos elementos, o sea, ya los tienes que tener, porque ya tienes una base, ¿cómo es que yo empiezo a dar? Ya esos recursos deben venir ya desde antes. Desde antes, exacto, o sea, ya después de dar rock, después de dar funk, después de dar un poco de swing, básicamente eso es como lo que el currículo que tenemos en la universidad, básicamente. Joby, en la parte, bueno, te hemos visto, yo te he visto, por ejemplo, cuando una vez estuviste en el drum FED Barranquilla, estuviste dando una charla sobre los chops y todo eso, y eso hace un tiempo, eso ya hace, ¿qué fue? ¿2015? ¿Lo que fue? Por ahí. Estuviste en esa charla y bueno, todavía no era la locura que es hoy, ¿no? Ahora mismo todo el mundo está en los chops y todo el mundo quiere tirar palos. ¿Cómo ves tú esa evolución? O sea, hablemos un poquitico del tema escabroso, velocidad, ¿cómo controlas ese ímpetu de los alumnos que todos quieren estar, mejor dicho, en la locura? Bueno, este, yo, yo, a mis estudiantes les inyecto realmente, les inyecto en sus corazones y en sus mentes el concepto. No te escucho, ¿el concepto de qué? Lo que yo les inyecto a mis estudiantes, a todos, y todos son testigos de eso, es el concepto de sonido y métrica. Para mí, el buen instrumentista, no solamente el baterista, el instrumentista tiene que tener un buen sonido y tiene que ser métrico. Bien. ¿Qué me dijo? Pasajes rápidos. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿No me oyes? Sí, sí, te oigo, de ahí se te congela, es que mi internet está haciendo de la suya hoy. Obvio, ese es el enemigo, ese es el enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo me voy ubicando de a poquito. Bueno, entonces, yo les digo, o sea, yo les inyecto eso, el concepto de sonido y métrica. Ok. Tú eres rápido, listo, eres rápido, ok, bacano, entonces toca pasajes rápidos, que se escuche todo, que se entienda, que sea bonito y que caiga en el tiempo, que estés dentro o sea, que dentro de la métrica, este, si golpes, ¿qué son? Vas a hacer 10 golpes en un pulso, claro, 10 golpes en un pulso caben, pero que caigan dónde es, por eso es que cuando uno empieza a grabar y te das cuenta, cuando hablan el término de cuantizar, ya, y tú dices, epa, sí, dentro de un pulso caben todos los golpes que tú quieras, pero esos golpes dentro de ese pulso tienen que estar cuantizados, tú tienes que saber cuál es la distancia exacta o por lo menos la distancia de cada golpe dentro de ese tiempo, así es, ¿ya? Entonces, pues yo no peló con los pelados, yo, hay varios ejercicios que yo tengo que son ejercicios de desplazamiento y se los explico con el metrónomo y quieres ser más rápido, ok, dale, con el metrónomo más rápido, pero que se escuche bien, se escucha feo, no, no te va a servir de nada, al contrario, la gente va a decir, ese pelado va a ganar, no te contratan, no te van a llamar, diferente que tú digas, hey, vas a hacer un film bacano, que suene bien, que ese entienda y que esté bien hecho, o sea, no es solamente que quieras descrestar, es que, hey, que si vas a descrestar, tienes que descrestar al baterista, tienes que descrestar al productor, tienes que descrestar al cantante o al dueño de la banda y tienes que descrestar al público, que es el que está escuchando, que es el que consume lo que estás haciendo. Así es. Si eso, y eso no está ahí, si falta uno o faltan dos elementos por descrestar, no lo hagas. Hoy día estás grabando, pues, lo que me dijiste, hay algunos proyectos grabando con algunos compañeros, estuviste también trabajando con un grupo de jazz, estuviste trabajando con un grupo de jazz hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo era el nombre Robby del grupo? Con mi banda, mi banda, se llama Robby Márquez y la UPJ. La UPJ. ¿Qué pasó con ese proyecto? Cuéntanos un poquito. No, todavía no estamos, de hecho, ya tenemos todas las canciones del álbum, sino que, sino que, bueno, no sé, pues bueno, yo no sé, quería hablar con Jacobo Álvarez, que le estuvo esto hace poco, ¿verdad? Y yo le daba cuenta que en Bogotá era como mucho más fácil grabar, yo veía y él me decía, no, me robinada, acá es igual, acá la gente, si no están ocupados, no sé qué, tú no tienes la plata para pagarles, por lo menos en el transporte, lo que ellos se merecen, lo mínimo, entonces el estudio de tu amigo que te va a dejar la hora más barata, el man está ocupado, lleno de trabajo, entonces tú vas postergando, vas postergando, vas postergando. Yo tengo aproximadamente dos años en hacer el álbum, o sea, dos años en aplazamiento, ahora hace poco, aplazamiento, de hecho, hay una maqueta que está casi lista, que si tienes, si tienes por ahí puedes buscarla, está en, está en SoundCloud, está así, Robby Marquero, es una versión de nosotros de La Piragua, ya, si quieres buscarla en SoundCloud, ahí te metes, esa yo la colocé hace poco para uno de los educadores que hizo con la red. Así, Robby, Robby Marquero y la UPJ, UPJ, como la UPJ, la Unidad de Protección y Justicia. Sí, ya, por ahí ya te, ok. El tema se llama, es una adaptación que nosotros le hicimos al tema La Piragua, el maestro Barros. Aquí tengo a tune-up. No, no, ese no, ese viejo que ahí dice, dice, sí, Robby Marquero y la UPJ, dice La Piragua, es La Piragua. La Piragua. ¿La encontraste? De Robby Marquero, lo ha sido de la UPJ, ¿no? Ahí sale. ¿Dónde sale se llama La Piragua? Te lo diga La Piragua si se escucha. Ladies and gentlemen, this is a UPJ for the war. Le contaron los sangueros que hace tiempo Bueno, Javi, te cuento que con esta introducción nos vamos para la segunda parte, porque con con este internet que ha estado molestando, prácticamente se cumplió la hora, pero hemos hablado media. Entonces, vamos a una segunda parte, queremos que nos corte Instagram en unos 30 segundos y vamos escuchando tu tema. Se suena bueno. Solito debajo. Bueno, hagan sus comentarios, hagan sus comentarios, ¿cómo les parece esta producción de Javi Marquez con su UPJ? La Piragua, sí señor. Tengo una duda, fue grabado con tambor alegre, el patrón es como un cuyerengue, creo. no te escuchamos, no te escuchamos, se te escucha como si te estuviera yendo el audio. muy bueno. Ahora sí, ahora sí. Muy bueno. Señor. Muchas gracias. Señor, me dejó sabroso el tema aquí. por ahí está, tiene una duda, estamos a leer, el patrón es como cuyerengue, creo. No, no, no es cuyerengue, mire, eso es un ritmo que se llama el ritmo del Congo, que es de la danza, de la danza del Congo. que es de la danza del Congo. el ritmo es así 1, 2, 3, 4 esa es la vuelta esa es la vuelta ritmo tradicional acá bueno, miren que tanto mira, yo siempre he estado ahorita investigando un poco las músicas tradicionales me ha dado curiosidad algo que al exterior siempre llega el ritmo o el género que tiene un instrumento foráneo o sea se dio a conocer el vallenato con el acordeón un instrumento que no es nuestro un instrumento europeo un instrumento alemán claro se han dado a conocer otros géneros pero con otros géneros que se han llevado por otros instrumentos digamos que la cumbia que solamente tiene sus instrumentos tradicionales tambor alegre y ahí Jacobito está ahí firme estos instrumentos estos instrumentos tradicionales de de la tambora simplemente esto como que no ha tenido ese ese empuje ese auge como de pronto que el vallenato que hasta otras músicas que ni siquiera son las nuestras o sea empezó a salir el porro y empezó a salir la cumbia cuando la fusionaron con el jazz cuando la fusionaron con el rock y entonces ahí si pero a que le debes tu eso a que crees tu eso parte musical comercial perdón musical o por la parte ya comercial de los de que empezó el cuento de vamos a innovar es delicado la respuesta porque es que influyen muchas cosas si tu te das cuenta pues Charlie Mingos el hizo un album en que año fue ese album a ver no no recuerdo ese album fue en el año 1968 cumbia jazz de Charles Mingos ganó Grammy fue uno de los primeros y estamos hablando de cumbia jazz cumbia jazz ya entonces ahí cuando yo digo lo de la innovación por eso siempre hago esa pregunta porque a veces decimos no voy a innovar por ejemplo en nuestra música el merecumbe o sea es una fusión merengue y cumbia merecumbe y quien fue quien empezó a trabajar esa parte de la percusión y todo eso el maestro Pompilio Rodríguez una cosa que eso era un gustazo verlo tocar el merecumbe en batería ese señor era una cosa increíble de verdad increíble es como Tony Peñalosa cuando hace esas mezclas que hace de la música o sea esos son otros maestros de esa época donde conocieron a los fuglares donde conocieron y pues empezaron a adoptar esta batería pero hoy hoy día pero ahora y fíjate que es o sea es es sorprendente porque ellos tocaban en el formato que ahora es casi que imposible tocar ellos tocaban en Big Bang y la Big Bang era era la chisga como le dicen en Bogotá era la moña como decimos acá en Barranquilla y así grababan y así grababan en bloque tocaban Big Bang y estaban acostumbrados mañana a toda esa toda esa ese boising de los metales o sea o sea musicalmente tenía que ser un voltaje de ellos ahí por eso es que ellos tocaban como tocaban yo te lo acabo de decir creo que en menos de un minuto pero si nos ponen a nosotros hoy día a tocar en un en ese ámbito en ese formato creo que yo hablo personalmente sería algo difícil algo difícil porque uno se acostumbra que el audífono que el click que no que ponen el click o sea a veces uno se lleva hoy hablaba precisamente con otro baterista decía uno empieza a estudiar tanto lo técnico y las cosas un poquito avanzadas que se olvida de lo básico ya porque entonces nos empezamos a ocupar 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 en otras cosas y entonces bueno vamos a estudiar uno y uno y cuando vas a ver el uno y uno como que te como que te cancanea un poco cuando ya estás estudiando que el tresillo que el quintillo que el hostillo y entonces este tipo de cosas pero ¿cómo canalizarlo? o sea por eso te digo en la formación en la parte docente en la parte cuando ya empiezan los alumnos de uno a escuchar todas estas melodías este tipo de músicas ¿cómo decirle hombre mira esto vino de esto uno de los bateristas aquí en la costa que tocaba eso era este de pronto ni los conocían de pronto los de hoy no tienen ni idea quién es un Tony Peñalosa quién es un Popilio Jodri pero ¿cómo guiarlo? ¿cómo debe guiar al alumno hasta en eso? en mi caso yo yo parto siempre la batería desde 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 la música desde nuestra música tradicional o sea este cuando hablamos del folclore y todo esto pues yo ni siquiera les hablo de los bateristas o sea yo les hablo de los tamboreros les hablo de regiones cómo se toca en alguna región cómo se toca en otra región pues y es ahí ese valor ese valor agregado que uno le da a a a los jugulares como como dicen fueron nuestros maestros en algún momento pues yo tuve la oportunidad de que Tony Peñalosa me dio un par de clases el maestro Faul o sea gente que quizás ahora ajá se obvian por decirlo así pero gente que que de un legado de un legado musical un legado escrito ya Jorge Faul tiene libros música y toda esta cantidad de gente maestro encarnación Jorge Palma y los que ya están señores ahora mismo que fueron los que grabados por éxitos con Joey y que han viajado con el ballet de Colombia y que han tocado con el que uno menos cree pues este de ellos es que yo les hablo realmente ni siquiera a veces les hablo de los bateristas como tal hablo desde o sea desde la simiente por decirlo así del tambor aquí y hay muchos pelados que se quedan se quedan conectados con eso la verdad hay otros que no hay otros que dicen profe bacano me alimenta mi lenguaje y todo pero quiero otra cosa sí exacto quiero otra cosa y bueno vale eso está bien también pero entonces yo siempre le digo a mis estudiantes como gay pues mi o sea mi mentalidad como músico ha sido siempre hey entre menos desconozcas mejor porque es que uno no puede conocer todo o sea aprender aprender bien todo no se puede o sea no se va a poder o sea si tú quieres tocar música brasilera como tocan estos males por ejemplo o quieres ver a Edu Ribeiro tocando samba o a Ayrton Moreira así o a este a Kiko Freitas que es tremendo baterista hay otros que se llaman que Ramón Montaner que son unos males que son tan brutalísimos para tocar así tocar en acera ya no se va a poder y así diferente o sea para tú aprender puro todo no se puede pero yo lo he yo lo he yo lo he lo mejor es desconocer lo menos posible a mí me ha tocado yo me han llevado pedazos metaleros que tocan blast beat que tocan me toca ver a esos bateristas me toca ver ahora mismo no recuerdo los nombres pero por ahí un man de blast beat que yo vi que está brutalísimo y ellos me mandan videos este se anota el premio este firmó con tal marca de pedales y ahí uno empieza a aprender de otras cosas con uno ni siquiera firmó con Chivano mercado brutalísimo eso lo que le da uno es pero 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 en el asunto en que a veces es chévere uno estudiar todo esto pero por ejemplo yo veo que tú me dices no tengo dos años con mi producción estoy a punto de terminarla me muestran este trabajo tan chévere pero te llega un productor y te dice hermano pero usted quiere que esto le pegue métale el flow si usted quiere ganar plata hermano métale qué hace esto ahí te va a lo comercial o mantienes tu esencia en lo que quieres porque a veces eso pasa o sea a veces yo entiendo no es nada que estemos juzgando aquí a nadie porque porque todos necesitamos plata todos tenemos comer todos queremos decir que la música nos llevó a tal lugar pero a qué precio o sea sacrificas tu tu identidad como tal en lo que tú quieres o te dejas digamos que influenciar un poco a lo comercial pues no sabes yo creería que haría otra música o sea que yo cambiara lo que yo hago para para hacer o sea para llegar no lo cambiaría o sea lo que yo ya hice por ejemplo esto no cambiaría ese es mi sonido eso es lo que yo quiero pero le debía darme un tiempito si te hago te hago esos temitas que tú quieres escuchar pero no lo que yo hice no jamás esa es mi esa es mi esencia por ahí yo ahora acabo de terminar un tema de hecho ahorita voy a mandar los los tracks de la gente que me grabó y el tema se llama Naturabilidad una vaina así hecho cuando me lo grabaron un amigo me decís que ese nombre Coleto que está Naturabilidad sabes que aquí en Barranquilla es una madre y la gente toma todo por gracia y y el tema trata de eso sabes yo trato de que mis temas no sean como del todo musicales sino que tengan como bueno mira la piragua y tengo varios temas que tienen letras muy corticas son como mensajes ahí muy sencillos y ese habla de eso habla de 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 la habilidad natural que uno tiene ya pues nosotros somos seres de que que nos toca constantemente acomodarnos a las situaciones porque todo esto está cambiando mire esto es un momento donde por ejemplo yo salí ayer y bajé al centro de Barranquilla y ver a toda la gente con tapabocas es un golpe que tú dices en qué momento toda la gente tiene tapabocas en qué momento bueno mira ahí se acaba de unir mi querido amigo Ignacio Cayo en Brasil tremendo percusionista fundador de un un festival que se llama dos dos son tambores ahí vamos a estar haciendo unas cositas acá con Colombia con Lurby Schimbal Cayo hermano abrazos y besos hermano te quiero mucho estamos ahí conectadísimos allá ya está más tardecito entonces es que el asunto complicado ese también es un poco un tema escabroso el asunto de de cómo nos influencia el mercado porque a veces yo digo yo quiero hacer música y no estamos hablando de música para músicos tampoco es que estemos hablando de música para música hablando de música chévere con buena letra con ritmos normales géneros conocidos pero que si a veces no tienen ese andante o ese obstinato que ya todos sabemos cuál es para no hablar del género entonces el camino se vuelve un poco más largo el camino se vuelve más pedregoso así es o luchar con la payola luchar con que si ya tú tienes todo entonces quieres que suene entonces ahora lo tengo que pagarle a alguien para que me suene el tema entonces son cositas con las que a veces el músico no lucha tanto como para hacer su producto como para vender ese es otro otro asunto entonces ahí es donde vemos ahí es donde vemos que el músico es más que talento por ejemplo mira que la industria de la música es tan tan grande que hay algunos músicos que simplemente no graban ellos están metidos en sus aulas de clase están en sus aulas de clase están trabajando y están sembrando las semillas sembrando las semillas ellos están allí y de pronto si viajan es haciendo talleres y clínicas pero no los ves tú grabando no los ves tú tocando con nadie pero son tremendos educadores son aspectos diferentes pues en mi caso es así es así particular mucha gente a veces me dice como que yo no te conocía tú tocas súper bien y yo no te veo como en la escena y tal y yo como que no, sí pues yo toco con gente pero pues yo ahora mismo estoy dedicado como más a la docencia y ajá este yo hace poquito yo le comentaba a uno de mis alumnos que en el canal este de drumio se se presentó este el señor este marguillana el man este que es de Nueva York baterista este que es muy buenísimo ¿ya? no recuerdo el nombre pero sí he visto videos del man claro creo que es marguillana algo así pues no sé cómo se dice guillana guillani no me voy a decir con g ajá ajá el do dole ui creo que sí así se escribió bueno en fin y el man se presentó a dar como una clínica y la óyeme el man dijo el nombre de su maestro me pasó esto a mí y el man dijo que eso que había aprendido era parte de como el proceso que tenía con uno de sus maestros y dio el nombre el man se llama y que es down lewis algo así se llama el el baterista tampoco me acuerdo del nombre y yo enseguida vine y lo busqué yo lo busqué en instagram pero viene mark guillian artista bigfear marco es el nombre del tipo sí maguillana mark mark el nombre de de el baterista no el el dice el nombre del maestro el dice el nombre de su maestro el el canal del del de de él del maestro de él en aquí en internet es como down lewis algo así de que no 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 me acuerdo de él y y yo busqué yo busqué lo busqué en instagram y yo busqué y yo esto tiene que ser el man y le vi los seguidores y tenía como dos mil seguidores una cosa así como dos mil quinientos seguidores y yo va a ser el mismo y lo empecé a buscar y empecé a ver videos en youtube no tenía muchos videos pero todos los videos que tenía acompañando acá con con este holland el contrabajista siempre estaba con tremendos de bárbaros de caballos como dicen acá pero el tipo es bien oye y después que pasó eso yo creo que eso mismo que me pasó a mí le pasó a muchos empezaron a como a ver el nombre del tipo oye el man ya tiene como ocho mil seguidores yo creo que debe tener más o sea la gente se interesó como que oye si este man sin marca que es tremendo vamos a ver el maestro que él lo menciona entonces el tipo tiene una una cantidad de seguidores te congelaste la imagen se te congeló la imagen ya 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 llegaste ya llegaste joven me estoy quedando dímelo dímelo oye el tipo usando triggers usando triggers en el bombo que suena como una máquina de escribir las p la imagen es v v v v v v v v me lo voy a esperar que jode y ya una última pregunta y nos vamos y ya ok ok bueno Javi estaba escuchando al tipo haciendo locuras vamos a hablar de algo para cerrar esta super charla vamos a hablar de un asunto en la parte de la pedagogía cuéntame tres libros que sean el pilar tuyo para la educación tres libros bueno indiscutiblemente el Big Feet ok el libro elemental el primero ese es el primero que doy para los estudiantes para lo doy con técnica alemana para fortalecimiento de los músculos y para sonido control el sol simultáneamente hoy el stick control todo el tema de de rudimentos para vivir todo esto flanks todo eso el Big Feet también y syncopation también iniscutiblemente para mí son los tres pero hay un libro que lo podemos estudiar de miles de formas que se llama el New Grit de Gary Chester también ok yo tengo varios de hecho por semestre yo doy varios libros de hecho el de música latina es un libro que se llama batería y timbal del maestro Juan Carlos Rojas el Peje que lo llaman él fue profesor mío yo eso no lo hablamos yo estuve en Cuba estudiando música música tradicional cubana en batería ok Juan Carlos Rojas el Peje tremendo baterista búsquenlo un señor pero es brutalísimo bueno hay que traer ese contacto para tenerlo por aquí si es posible si no el maestro Juan Carlos es es además es un bárbaro es un señor pero no parece en la batería se transforma no parece un señor la verdad parece un pelado como nos pasa como nos pasa que nos transformamos cuando estamos en la vuelta el maestro Juan Carlos Rojas el Peje le dicen el Peje entonces está trabajando esos libros ahí te preguntan ahí te pregunta algo una pregunta si alguien nunca se ha lanzado a enseñar y de repente quiere hacerlo ¿cómo podría empezar? ¿qué hace? ¿cómo hacer? por ejemplo lo primero que hay que hacer es aprenderse bien lo que uno se sabe a enseñar eso es el primer paso si tú sabes bien si tú sabes o sea ya tienes interiorizado lo que sabes puedes enseñar porque no no te vas a quedar corto a la hora de enseñar ese conocimiento porque ya vas a saber por dónde le entra el agua al coco ahora pues yo estudié en la Universidad de Atlántico de Bellas Artes como uno le enseña técnicas para enseñar en la pedagogía de eso se trata y bueno tú tienes que mirar cómo aprenden tus alumnos y aprenden son más auditivos y son más visual ¿ya? si son más ya de la práctica de la mental entonces ajá son técnicas que uno aprende y ya uno sabe cómo lidiar algunos que tú por ejemplo le pones un papel y no te lo se aturden le dices bueno entonces escúchalo así suena bueno analicemos ah bien ya me lo piden listo lo apropiaste pero ahí analicemos el papel ahora con lo que tú hiciste con lo que escuchaste y ya te lo sabes estos golpes son los golpes pilas ahí y a veces pasa que toca difícil hay alumnos que que ni viendo ni escuchando ni tocando entonces eso hay que meterme un poquito más pero pero como me enseñaba mi maestro uno de mis maestros de la universidad Roberto Camargo que también tuvo acá una de las charlas pues él nos hablaba de un libro que se llama mil formas de aprender mil formas de enseñar ¿no? un libro muy bueno que da muchas técnicas para aprender y para para el arte de enseñar ¿no? entonces es un arte saludos al señor John Carvajal ahí está conectado saludos ahí está el hombre mejor dicho en una canción va y viene de Puerto Colombia el hombre que va a firmar con la con la con la empresa de pedales pero de bicicleta chimano de la velocidad que tienen esos pies increíble es impresionante yo es impresionante bueno otra pregunta bueno vamos a ya bueno esa le respondiste a Eddy le pregunté lo de los libros ahora el recurso digamos bueno ya estabas hablando ahorita de la técnica pero digamos el tema del sonido obviamente todos los alumnos no se van a dedicar al mismo género y yo creo que ese es el proceso más largo de un baterista buscar su sonido que hace parte de su identidad o sea eso es lo más complicado cómo ayudar a ese músico a que ese camino sea un poco más recto y que no vaya como la serpiente porque a veces a nosotros nos ha tocado así así van entre bateristas dando vueltas bueno en mi caso a mis estudiantes que son de esta época la era de la información que verdad tú te metes colocas en YouTube a un baterista y eso me ha pasado a mí y sé que le pasa a todo el mundo quiere escuchar un tipo de música y escucha todos los temas y te llama la atención otra cosa y termina cuando cuando vienes a ver estás escuchando y estás viendo algo que ni siquiera querías escuchar ni siquiera querías ver yo quería escuchar a esto y cuatro horas después entonces yo en realidad a mis estudiantes lo que le digo es que en este en este caso pues se tomen el trabajo de estudiar como uno estudiaba antes por ejemplo en un caso en los 90 a finales de los 90 comienzo del 2000 nosotros conseguíamos me acuerdo yo con Israel estábamos Israel Isaac y yo que andábamos para arriba y para abajo el disco el álbum que conseguíamos cualquiera de los tres nos lo pasábamos y ese álbum nos lo estudiábamos hasta que volviéramos a conseguir otro o sea conseguíamos otro por ejemplo hubo una época que el Nero Hernández era nuestro ídolo y nosotros teníamos toda una cantidad de canciones del Nero Hernández y lo estudiamos lo estudiamos lo estudiamos duramos estudiando yo duré estudiando el Nero Hernández como dos años dos años y medio o sea con clave todos los ritmos con clave improvisación con clave después nos encontramos con Akira Jimbo y Akira Jimbo Akira Jimbo Israel consiguió un video de un baterista gringo que es muy bueno está vivo todavía que se llama Chuck Silverman dicen Chuck Palito Silverman no sé si si alguna vez lo escuchaste es tremendo baterista es gringo y toca con clave y todo con gajate así tipo mal walker así y tú lo escuchas y se escucha como un latino y Rayo no sé dónde Rayo consiguió ese video en VHS y nos lo pasamos y nos lo estudiamos después después Isaac se consiguió unos videos de Chester Thompson Isaac llegó a tener como cuatro o cinco videos de Chester Thompson nos lo pasamos estudiamos a Chester Thompson y así o sea entonces llegó ahora mismo analizando todo eso yo me doy cuenta de que de que esa fue una buena forma de estudiar o sea conseguíamos un álbum y lo colocábamos todos los días todos los días hasta que ya lo entendiéramos lo interiorizamos y tal yo le digo a mis estudiantes y tú tienes en tu dispositivo en tu celular mucha música si quieres enfocarte bueno con un baterista yo quiero yo quiero escuchar a Marco Gilmore quiero escuchar a Marquillana quiero escuchar a quien quiera Ale González quiero como enriquecerme con lo que él hace que le parece muy bacán oye coge los álbumes que él ha grabado saca todo ese poco de música que tú tienes mete la música solamente de ese baterista y dele en el bus en el Transmilenio en el Transmetro en el taxi ya antes de acostarte escúchalo escúchalo o sea que lo que yo les digo es que como como que se encarrilen se encarrilen en lo que lo que quieren en lo que quieren aprender y entonces se alimenten muchísimo de eso que fue lo que pasó a mí pero ahora es complicado porque hay mucha información hay que tener disciplina hasta para eso hay que tener disciplina hasta para eso o sea hacer un set list para eso tener ese set list y no escuchar en ese momento más nada sino que métete en ese set list y cuando ya lo tengas calenteadísimo vamos a otro de hecho una vez vino Mark Walker aquí Mark Walker baterista de Paquito Rivera que grabó todos esos álbumes de Latin Project de Paquito Rivera sí porque es un baterista que es muy versátil ese man toca bien música colombiana música brasilera música latina song y todo eso en Cuba toca bien jazz o sea el man es y una de las preguntas de nosotros fue esa eso fue hace muchos años a Gran Bellas Artes como el 2006 febrero 2008 en Barranquilla el mío en Paquito Rivera y nosotros le preguntamos eso como que va maestro pues venos y el tipo dijo ok voy a darle los nombres para mí los que son los bateristas más influyentes de estos géneros entonces colo con el tablero jazz pop rock funk y así ya muchos de los nombres ya nosotros los teníamos fusilados ya apareció Dave Welcro apareció Benny Chambers apareció Nicolai Uta apareció Vinny Duganati apareció Will Rich apareció una cantidad de bateristas este hay uno de jazz que es muy muy joven que en esa época tocaba súper bien ahora mismo no me acuerdo cómo es que se llama ese loco que tocaron con un guitarrista que se llama que el ajedón bueno y varios bateristas Arijoni no sé qué van tirón y nosotros ni siquiera y que no vamos a tomar una foto o sea es que se habla de los perros ya se tomen una foto le roban el celular se les daña o alguna cosa escribe a nosotros era escrito escribiendo porque iban a borrar porque iban a hablar de otro tema y nosotros escribiendo yo me acuerdo que yo dije Raíra escribe los de esta cera que yo escribo los de esta dale dale aguanta aguanta y ahí empezamos y así tocaba así entonces cargar música buscar dónde conseguir música de esos músicos no o sea era mucho más difícil la información pero creo que eso nos ayudó muchísimo a poder sectorizar lo que queremos estudiar ¿ya? Hola bueno bacano bueno muchachos bueno ahí estuvimos hoy con Joby Márquez hoy de verdad deseo que todos esos planes con esa producción salgan pronto quiero escucharla ya en las plataformas digitales ¿estás ahí? ahí veo que está cargando eso bueno es es importante dicen es importante escuchar varios ritmos interiorizar para ser versátil claro que sí si no escuchas no tienes el concepto si no se escucha no hay concepto entonces y si no hay concepto no hay lenguaje entonces no hay nada exacto es trata de recrear realmente porque ya las cosas están creadas trata de recrear lo que está entonces sí claro que escuchar mucha música y ahora hay una cantidad de cosas y una baterista súper increíble y bueno tú siempre lo has dicho digamos que esa es una frase muy usada todo está creado pero qué chévere es hacerlo más divertido ya y eso es algo que a veces se pierde en el camino o sea queremos sorprender y sorprender y vamos a ver que los que terminamos sorprendidos somos nosotros cuando no causamos ningún efecto hablando de eso de frases por ejemplo bacano tener uno su identidad de que no te vean pero te escuchen y digan ah epa ese es Carlito ese es Pedrito porque él toca así porque ese es su sonido porque esos son los feels que él usa eso es lo que hay que hacer o sea eso así como uno escucha un álbum de alguien y uno dice ese baterista parece Cliff Almond vamos a buscar el álbum vamos a buscar el álbum es así mira Cliff Almond eso es bacanísimo un baterista con identidad ya y pues eso es lo que hay que buscar lo otro que también yo no me lo preguntaron pero yo lo voy a decir aquí es que seamos humanos a la hora de tocar o sea no nos volvamos máquinas hay globoameristas ahora que quieren ser perfectos o sea hay bateristas que están y están en ese viaje de la perfección porque ajá yo creo que la cultura y todo lo que se ve ahora ajá hay un estereotipo un estereotipo de de música un estereotipo de de tecnología o sea y en la música también está pasando o sea hay mucha gente que está haciendo música y todo es perfecto todo es y y a mí me encanta en esos bateristas que son libres o sea libres la música es natural o sea y el consejo que le doy a todos o sea no somos máquinas somos músicos como dicen en la costa con la suave y o sea mira si tú ves los videos míos de instagram hay muchos videos que yo los subo a propósito embarrándolo o sea que la embarré ahí tocando y yo veo el pedazo y yo no así la cae qué importa va para adelante o sea porque o sea no 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 me gusta o sea es que eso hace parte del proceso o sea eso hace parte del proceso igual igual la idea es que toques porque la música es un arte perfecto o sea tú tienes que sonar ya pero aparte de eso esas pifias y esas cositas son lo que hacen natural lo que está sonando y si tú ves escuchas orgánico exacto los artistas como escucha de jazz en vivo música en vivo y sientes eso tú dices como que está pegándole por ejemplo tú escuchas un Dennis Chambers que está tocando que tiene un sonido increíble le pega al revolante pero entonces a veces tú sientes que me pega el aro vas me pega el aro suena bacano o sea tú dices y eso se lo digo a mis estudiantes o sea ya llega el momento donde quizás en algunos años porque la música como te decía la música es para mí es un paralelo como la humanidad de uno o sea tienes tres años de estar tocando batería eres un niño de tres años tocando batería en la música vamos a llegar al nivel cuántos años puede tener Dennis Chambers tocando batería que él toca uno de los ocho siete añitos y a Dennis Chambers cuántos años puede tener Dennis Chambers como sesenta imagínate o sea te la sigue gozando es cincuenta y pico de años tocando batería o sea es un adulto de cincuenta y pico de años en la música o sea ya no le va a echar cuento ya se lo sabe casi todo o sea ya y hay gente que se quiere volar procesos que quiere tocar que quiere tener investiguen muchachos investiguen aprendan investiguen y escuchen por eso para eso son estas masterclass para que escuchen el cuento para que escuchen el cuento porque mucha gente esta y cuando vienen a ver se han volado una cantidad de procesos y toca echar para atrás y es nuevo todavía es más feo cuando estás allá adelantado te dicen no así no suena tú como ¿cómo así? adelantado es mentira exacto no Joby bacano vamos a estar pegados este viernes con el señor Juan Guillermo señor Juan Guillermo Cosito señor Juan Guillermo va a estar Aguilar Soler sí señor va a estar aquí el viernes el día sábado esa sorpresa para que vayan brincando desde hoy día sábado está conmigo el señor Luis Conte percusionista Luis Conte que ha trabajado con más de 100 artistas y ha grabado más de 250 álbumes más de 50 nominaciones a los Grammy ha trabajado con Maná bueno Bill Collins con todo el mundo y el día domingo estaremos con Marta Paredes percusionista de Nacho de y sus fantásticos va a estar aquí también al pie del cañón entonces tenemos un fin de semana bien chévere viernes sábado y domingo y ya les estaré contando la próxima semana así que Jody mi hermano un abrazo gigante gracias por todo este conocimiento siga en la docencia hermano siga haciendo crecer de buenos músicos de buenos bateristas y bueno estamos ahí en contacto siempre dígame y para todos conocí en otro de mis maestros el maestro Mauricio Sotarelli el baterista brasileño es brutalísimo 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 te voy a dar el contacto para que lo entreviste Mauricio Sotarelli aparece en Instagram y yo sé que han visto los videos del maestro Mauricio es increíble increíble una gran persona hay que cuadrarlo enseguida a ver tengo un espacio pronto vamos a decir que cuadramos con el hombre Mauricio no es exquisito y es de los bateristas que te digo bateristas que son naturales a la hora de tocar ya bacano o sea tiene ese crunch a la hora de tocar eso claro que sí Samir un buen tiempo de compartir ahora y mi hermano bacano estamos ahí en contacto ya sabes firme saludos a todos y bendecen esta noche que el eterno me los cuida todos y me los siga bendiciendo que estén muy bien buena noche a todos chao gracias 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 por ver el video